Ni tormentos ni calvario, en el amor no hay edades, ni tormentos ni calvario, ni vientos ni tempestades, no hay que prueban con los labios. Y dice porque lo sabe, el tiempo tiene la clave de mi pasión por tus labios, le he dado vueltas de llave cada vez que pasa un año. Por eso en este momento, yo tiro el alto en tu cuerpo y celebro el aniversario de un loco que vive en preso con las fuentes de tus labios. En el rojo de unos labios dicen que van las verdades. Dicen que van las verdades, en el rojo de unos labios dicen que van las verdades, y en los amores callados lo que la gente no sabe. Y dice porque lo sabe, que das un beso una tarde, y se cierra el inventario, y corren los manantiales por las fuentes de tus labios. Por eso en este momento, yo tiro el alto en tu cuerpo y celebro el aniversario de un loco que vive en preso con las fuentes de tus labios.